El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional no han sido optimistas en sus pronósticos para la economía en este nuevo año. Ambos organismos y muchos especialistas ven latente un riesgo de recesión. El Fondo Monetario Internacional redujo hasta 2.7% su previsión de crecimiento para 2023. Estamos hablando de la economía de todo el mundo. El Banco Mundial destacó recientemente la desaceleración en curso de las economías avanzadas, así como el impacto que representa en las economías emergentes y en desarrollo la depreciación de las monedas respecto al dólar. El Fondo Monetario Internacional estimó que el equivalente a un tercio de la economía mundial tendría por lo menos dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo y la cantidad total que se pierde por la desaceleración de la economía sería de aquí a 2026 4 billones de dólares, equivalente al tamaño de Alemania. Actualmente se registra una desaceleración en las tres economías clave del mundo, en la zona euro por los precios del gas que han aumentado drásticamente, en China por la volatilidad del sector de vivienda y en Estados Unidos el mercado laboral está perdiendo impulso porque las tasas de interés empiezan a cobrar efecto. A esto, claro, hay que sumarle una inflación que no hemos visto en décadas y todo esto. ¿Todo esto qué significa? Bueno, pues un escenario de desaceleración con cara de recesión. Una disminución significativa de la actividad económica que dura por lo menos seis meses, normalmente visible la producción, el empleo, los ingresos reales, entre otros indicadores. Y sí, ya estamos viendo los síntomas en diversos países, incluso en los más desarrollados. Aumenta el desempleo, disminuye el consumo porque hay inflación, es decir, los precios de productos y servicios están subiendo. Y también porque hay menos capacidad de consumo debido a que hay menos dinero y mayores tasas de interés en los créditos. Todo esto también nos lleva a una reducción del PIB, del PIB, por la disminución del consumo. Aunque se habla de ciclos económicos, es decir, periodos de crecimiento seguidos de desaceleraciones económicas, no es posible identificar una regularidad precisa en el surgimiento de las recesiones. Aunque no hay un consenso sobre la definición de una recesión mundial, el indicador es que las economías de varios países importantes se contraen al mismo tiempo. Estamos hablando de Estados Unidos, de China o de la zona euro de la Unión Europea. La recesión más reciente duró 12 meses, en donde la actividad se contrajo 22 puntos porcentuales entre 2019 y 2020. Evidentemente, se exacerbó todo esto por la pandemia de COVID y por las restricciones a la movilidad. Y antes tuvimos otra recesión muy importante, la crisis inmobiliaria que estalló en Estados Unidos a finales de 2007 y que se prolongó durante un año y medio. ¿Esta nueva recesión, la de 2023, nos irá a afectar aquí en México? Sí y no tanto. ¿Por qué sí? Porque no estamos encerrados en una burbuja. Aspiramos a tener una economía globalizada. El dinamismo de las exportaciones se verá mitigado por la desaceleración de Estados Unidos y un mayor impacto de la inflación. Y no nos afectará tanto porque oficialmente el PIB podría aumentar 1.6% este nuevo año de acuerdo a diversos organismos como la OCDE. Aunque en el paquete económico la pusieron por arriba del 3%, cosa que no va a suceder. Hemos tenido años difíciles. Esperemos que 2023 sea mejor, mucho mejor para todos. Soy Gregorio Martínez, más allá de la noticia. Nos vemos y nos escuchamos aquí en Posta.